Una de las joyas de la cooperación China-Uzbequistán es el Parque Industrial Pengsheng, el mayor proyecto no energético desarrollado conjuntamente por los dos países. El Parque Industrial Pengsheng se encuentra en el estado de Sirdagio, unos 70 kilómetros al suroeste de la capital Tashkent. La instalación ocupa una superficie de un kilómetro cuadrado con una inversión total de casi 100 millones de dólares. Se trata del primer proyecto financiado por una empresa privada china en Uzbekistán con el respaldo de los gobiernos de los dos países. Durante su fundación, en 2009, el parque ha seguido el camino del desarrollo conjunto. Nueve compañías fabrican en el parque desde teléfonos móviles hasta calzado. La fuerza laboral empleada ronda los 1.500 trabajadores, nueve de cada diez de ellos son residentes locales.